En la sociedad actualmente, uno de los mayores problemas a nivel clínico son los accidentes a nivel cerebral. De manera que cuando se produce un daño a nivel neural, bien sea por traumatismo creroencefálico, bien sea por accidente cardiovascular, lo que se llama comúnmente un ictus, la capacidad de reparación o la capacidad de neuroregeneración del sistema nervioso es muy limitada. Se sabe desde hace unos más de 15 años que el sistema nervioso tiene una cierta capacidad de reparación. Nuestra línea principal intenta contribuir en lo posible a diseñar nuevas terapias destinadas a la reparación neural. Y lo hacemos desde tres estrategias diferentes. La primera de ellas es aplicando lo que se llaman biomateriales. Esta línea la hacemos en colaboración con el Centro de Biomateriales de la Universidad Politécnica. Y se trata de utilizar biomateriales compatibles para favorecer la reparación de una zona dañada y permitir así el acceso de nuevas neuronas y nuevas células gliales y vasos sanguíneos a la zona donde se ha provocado el daño. Una segunda estrategia que nosotros utilizamos es el uso de fármacos como por ejemplo son los antioxidantes. En este caso nosotros venimos utilizando desde hace unos años el ácido lipoico. Por último, la tercera estrategia que combinamos es el uso de células. En concreto células madre de la médula ósea. Intentamos determinar cuál es el comportamiento de las neuronas, intentamos determinar cuál es un poco la viabilidad de estos biomateriales en animales. Todavía no hemos alcanzado la parte clínica, pero ese es un poco el reto nuestro y el beneficio social que tendría en un futuro. El diseñar nuevas estrategias que sean clínicamente efectivas para pacientes que hayan sufrido un daño cerebral o hayan sufrido una pérdida de masa neural. ¡Gracias!